La compañía Teatro de Ciertos Habitantes de México, celebra sus 20 años en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en el occidente de Bogotá, Colombia, con las obras El Gallo, ópera para actores, un encuentro entre el teatro y la música contemporánea y todavía siempre, una historia de amor que trasciende a través del tiempo. El experimento de juntar a un grupo de intérpretes de diferentes nacionalidades dio como resultado una ópera en un idioma inventado, con mucha diversión y entendible por el público de cualquier país. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. ¡Gracias!